¡Pues chamakiray chamakiros! ¿Qué tal están? Espero que estén súper bien El pijama este se lava, se lo juro que se lava Que no sé ya en cuántos vídeos me han visto con él Pero es que siempre voy a decir lo mismo Es muy fresquito, cómodo, muy práctico Para verano, tengo que conseguirme más Son las 9 y media de la mañana By the way, me desperté antes de la alarma Cosa que me hace bastante feliz Para quien no lo sepa, como que estoy intentando despertarme cada vez un poquito más temprano Para sentirme un poquito más productiva Aunque hoy no fue por eso del todo Hoy tengo que ir a arreglarme las uñitas Para quien no lo sepa, me caí de la silla Y se me partieron las uñas Así que nada, hoy me las arreglaré Y hoy intentaremos tener un día medianamente productivo Tengo que hacer un par de cositas Tengo que grabar también otras cuantas Tengo que organizarme, tengo que usar la agenda Tengo que hacer directo Estoy viendo mi cama Y siempre que tengo la extensión de pestañas Cuando me despierto es una maravilla ver mi cama Todas las pestañas que se caen mientras duermo Nada, ahora me voy a vestir No sé qué ropa ponerme No sé si es ponerme como muy extra O no En plan, son las 9 de la mañana Mientras busco outfit Voy a estar así No se rían, ¿vale? Parezco una salchicha La verdad es que no estoy como muy favorecida Ahora mismo No me voy a grabar la cara Pero yo ya les había dicho que quería esta mascarilla Que me la compré en Primark Para cuando me despierto así temprano Pues poder refrescarme la cara y tal Y que todo esté en su sitio Las ojeras y todo eso Que se me desvanezcan un poco That's it Antes de ponérmela Me puse un poquito de brumita Con aloe Camomila y lavanda También se me meten la piel esto Estoy eligiendo la ropa Y I don't know what to do No sé si ponerme algo cortito por debajo O ponerme estos pantalones largos Del haul que subí el martes Si no lo han visto Pues pueden ver Subir un vídeo el martes Porque sí Mis otras opciones son O esta faldita de Verska De las rebajas del año pasado Que no la había estrenado O esta mini falda Que es mi falda pantalón También del Verska La de rebajas ahora Con la falda queda así Me gusta un montón Cómo me queda Lo único es que Como que siempre me veo tan rara Las piernas Pero siento como que falta algo En el pie O sea todavía no lo he usado por eso Porque siento que todavía No he encontrado los zapatos adecuados Para que me quede compensado Porque siento que de aquí Estoy súper bien Pero luego no sé si Es ponérmelas en vez de con sandalias Tenis o unas Jordan Unas Converse Es que no sé Y al final como siempre Me acabo decantando No solo por el rosa Sino que por pantalones largos Como ya les dije Son de If You Lo he conjuntado con Las chuletas estas del Verska Super Cookies Y con mi nuevo bolsito De Stradivarius Que me lo pillé de rebajas Así que bien contenta Ahora que me vi el outfit No sé si quedaría mejor Con una tote bag Aunque el bolso le da muy Y2K vibes A un outfit que no es Y2K No sé Me voy a cortar la etiqueta ya Tiene razón Con una tote bag Pues efectivamente Me voy a poner una tote bag Así de Snoopy Así como que Está como más chill ¿No? Me lo voy a pensar mientras me peino Porque salimos en 5 minutos Y todavía no estoy ni maquillada Que seguramente no me maquille Me pongo unas gafas de sol Y ya está Y pues a ver Como me peino Vamos me voy a poner una pinza Y ya está Aquí estoy con el chamoquiro Se puso de rosita como yo Para ir marching Nada Estamos yendo a arreglarme las uñitas Que me va a acompañar Hola Bueno ya salimos de las uñas Ya las tengo bien No es ni la una Pero aprovechamos para comer Una hamburguesota Porque si Nunca es un mal momento Para comer una hamburguesa Y unas papitas Y nunca había traído El chamaquito Así que ¿Estás feliz? Mira una cachambulosa Que flipa Pues nada Ya volví de comer El chamaquito ya me dejó Y ya se fue Pero porque hoy Tengo un día un poco Acedreado Por lo menos nos vimos Y almorzamos juntos Así que Voy a descansar un poquito La comida Para hacer la digestión Y me voy a ir al gimnasio Y como No sé Como hace buen tiempo Quizás Me tiro un poquito a la piscina Así me relajo Antes de empezar directo Y tal Si se dan cuenta Tengo una habitación Un poco desordenada Así que Me dispongo a ordenarla Un poquito Así voy haciendo algo Y no me siento tan inútil Pues nada Ya me voy a peinar En plan me voy a hacer una coleta Y ya está De golpeo un poco sucio Si me ganes La verdad es que De un momento a otro El tiempo se puso Medio bobito Se fue un poco el sol Hasta haciendo un poquito De viento Pero bueno Here we go Es la primera vez Que voy a ir al gimnasio Con las uñas tan largas Como las llevo Así que no sé Si va a haber algún incidente Esperemos que no Por favor Porque la verdad Es que no me apetece Salir mal herida Por si acaso Luego voy a tomar sol Pues no me voy a echar Perfume como tal Solo me voy a echar Una bruma corporal Porque dicen que es malo Echarse colonia Y luego tomar el sol No sé dónde lo leí Me he hecho esto Que es como más suave Supuestamente Y no hace tanta pupita Y me voy a hacer Una pequeña cosita Un pequeño retoque Porque tengo Muchas ojeras Entonces no sé Ni siquiera me voy a echar Corrector Solo me voy a poner Polvos compactos Que tienen así como Un poquito de color Y ya está Let's go Let's go Tengo aquí ya Tengo aquí ya Tengo aquí ya Mi bolsita Voy a poner Un bikini Por si las mosquís Mi botella de agua Que ya la llené Voy a llevar la tablet Porque tengo que hacer Unas cositas Y la tarjeta Del gimnasio Que no se me puede olvidar Si no No entro Y ya estaría Let's go Let's go Let's go Bueno Ya llegué a casita Como pueden ver Me voy a dar Una ducha Aunque no me apetece Estoy fresquita De la piscina Pero You know Hay que quitarse el cloro Hay que lavarse Este cabello Y prepararme Para el Directo Y ahora Les voy a enseñar Como mi mini Rutina Para empezar Directo Por así decirlo Lo primero Pues encendemos La torre Una vez se encienda Pues se van a encender Las pantallitas Todo el tema Del PC En plan Todo lo que Tengo en el PC Y tal Está en el Acerca de En Twitch Por si Les interesa Y estos serían Mis fondos de pantalla Intentaré dejarlo Subido En Discord Vale Me da miedo Siempre Siempre tengo Tengo la botellita De agua Aquí preparada Porque como hablo Mucho en directo Estamos como 3-4 horas En directo Pues hace falta Para hidratarse Obviamente Los Kleenex Muy cerca Porque soy una mocosa Y siempre tengo mocos Estos son los cascos Que utilizo Son de Joe Chan Cuando me acuerdo De cargarlos Pues no hay problema Y cuando se me olvida Pues hay una de lío En el directo Impresionante Por ahí tengo Mi foco Y lo enciendo Aquí abajo Y se me ve mejor Enciendo lo que Vienen siendo Esas luces Pero se encienden Por el móvil Así que ¡Tachán! Son de Nanoleaf Son bastante Nuevitas La verdad Y me encanta Le da un toque A la habitación Muchísimo más Gamer Encendemos las luces LED Las luces de galaxia Las cambiamos de color Obviamente a rosita Y le pongo Estos puntitos Para que parezcan Pues las estrellas Y poco más Lo suelo hacer En unos 5 minutos Todo esto Y eso Me voy a arreglar Para el directo Vestido naranja Me da pereza Poner vestido todo el rato Así que voy a poner Azul O verde Vale Verde Mira Azul Ganó el azul Pongo porque Quieren que haga Otra encuesta En serio Es que no les entiendo Ustedes son De lo que no hay Me voy a poner Otra vez Ahora me han dado El vestido verde Esto es lo más Incongruente Del mundo Azul y verde Gala el verde El verde Adjudicado 2-1 Ahora llega La hora de la verdad ¿Qué opina Mi señora madre? A mí me gusta el verde El mismo Sí Pues al final No me grabé Arreglándome Para el directo Porque realmente Me iba a arreglar En directo Se me había olvidado Que hoy era Viernes de maquillaje Y me hice esto Que la verdad Me salió horrible Hoy me maquillé Fatal Porque me daba pereza Coger los productos Que me hacían falta Y quedaron montones De parches Pero bueno Nada que unas pestañas Enormes Con maripositas No disimulen Y nada Está mi hermana Por allí Y pues vamos a salir Ahora A pasárnoslo bien A celebrar su cumple Que fue el 5 de julio Y como estaba trabajando Pues lo vamos a celebrar Hoy viernes Y eso Que les quiero un montón Espero que les haya gustado Un montón el vídeo Si es así Dale a me gusta Si eres nuevo por aquí No dudes en suscribirte Todas mis redes sociales Te las dejo por aquí En la cajita de información Y nos vemos en el próximo vídeo Que será el próximo sábado Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!